El hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios te ha mandado a ser destinado a ganar. ¡Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, que me ha colmado de dicha y amor! El hermoso cariño, el hermoso cariño, la historia y como un gran amor, la voz se recontenta y venida. No puedo evitarlo, quiero quitarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado a ser destinado a ganar. El hermoso cariño, el hermoso cariño, el hermoso cariño, que Dios te ha mandado a ganar. No es lo difícil, no es lo difícil, no es lo difícil, no es lo infeliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado a ganar. ¡Gracias!